Un autobús que transportaba trabajadores agrícolas cayó a un barranco ubicado a un costado del tramo carretero Hermosillo-Yécora, a la altura del kilómetro 199, dejando un saldo de 8 personas muertas y más de 20 lesionadas. Al lugar acudieron rescatistas del Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, además de autoridades de diferentes corporaciones que trasladaron a los heridos a hospitales de Hermosillo. El presidente municipal de Yécora refirió que en el lugar del accidente se encuentra una curva pronunciada, donde posiblemente el conductor perdió el control del autobús. Por su parte, el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Larreinaga Talamantes, informó que la pesada unidad procedía del municipio de Caborca, con destino a la localidad de Cril, Chihuahua. Los tripulantes del camión eran jornaleros agrícolas de la etnia tarahumara, que laboraban en los campos de Caborca. El autobús cayó al barranco una distancia de 45 metros. El percance se registró a las 6 horas de este jueves. Para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. El Imparcial.com. El Imparcial.com. El Imparcial.com. ¡Gracias!